Hola, bienvenidos al primer vídeo del canal Con Bota y Bata. Soy Fernando Useros, biólogo, y en este canal hablaremos de diversos temas de biología, principalmente de las ramas de ecología, biología evolutiva, conservación, biodiversidad. O sea que hay multitud de temas diferentes que trataremos, muy diversos. Este es un canal divulgativo, hablaré tanto de conceptos generales como de casos específicos, pero en cualquier caso los temas son mucho más profundos y complejos de lo que trataremos en estos vídeos de 10 minutillos. Entonces siempre pondré referencias en la descripción, tanto para que veáis de dónde he sacado los datos, como para que si os interesa podáis profundizar más sobre el tema. Y por supuesto los comentarios están abiertos para que pongáis dudas, inquietudes, opiniones, críticas, constructivas, mejor, y todo lo que queráis. Entonces estoy seguro de que disfrutaremos mucho descubriendo cosas juntos, así que si os interesa, si os apetece suscribiros y nos vemos muy pronto.